¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Trapos! ¿No hay media? ¿Sí? ¿Pero algo? ¡Jajaja! ¡Parte de ahí a pegar por el empol! ¡Buena calidad! ¡Pero qué mala dieta! ¡Jajaja! 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 ¡Adiós Ronaldo! ¡Pero le haches tanto que eso va a hacer una llamarada! ¡Jajaja! 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 ¡No, no te pregunto! ¡Jajaja! ¡No pide de ahí! ¡No pate a ir! Ya pate! ¡No, no! ¡No pide espumu a él, jornal! ¡Pero no le deja! ¡Venga pide espumu a acabatar de ahí! ¡Cuidado, que va a pegar elrumbe ahí! ¡Ronaldo, no te queremos! ¡Mule, Ronaldo, muere! Esto que es el San Juan, hay que saltar por encima. Vamos a echarle broza encima, chicos. Ah, qué gusto. Eh, aún tarde. Es buen tejido, aún tarde en quemar. Eso es plástico, es la mayoría del tejido. Pero eso no lo ha quemado. Si fuera lana no quedaba ni las semillas. ¿Esto qué es? Tu duda es bueno. Eso es nylon, pero todo duro. Ronaldo, el domingo vas a perder. Igual, tres besitos. Salgo yo con el vídeo. ¿Está allá?